¿Cómo me lo echo con la acordeón esa? Pero una invasoreadita con de... Esa Por saber bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Todo se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso lo que quería? Tú me llevas este amor a lo ligero Y yo no puedo Una invasoreadita mía Fíjense 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 Mirad ¿Por qué haremos? Esa que dice Esa que dice... Una... Una... Para... Para pasar a retirarnos Porque hay que echar un baño A mí me gustan mucho los claxons Son mis favoritos Esos viejones Me gustan también... Arjona Río Roma Todo eso Me gustan muchísimo esos artistas Pero... Casi... Somos corrideros Y todo ese rollo A ver... ¡Vámonos! Casi... Casi... A ver... A ver... ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver... No jures que me olvidas ¿Por qué va a ser en vano? Si el amor tiene precio, yo te iré más caro Que yo me consolarte, no te haya quedado claro El día que se me ocurra, regresas a mi brazo Espero que si buscas, amores como el mío Que alcancen veinte vidas, para encontrar mi estilo Besar cualquiera vez, pero existen niveles Si tu en mi brazo sabes, que te vas y te vienes Dime que va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Que vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime que va a pasar cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien, pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres comparar y me jamás vas a puder Porque no todos saben amar a mi nivel Espero que si buscas, amores como el mío Fierro Fierro Por la 300 Ahí está Ok Los me pago a retirar porque me voy a echar un baño Dios lo bendiga a todos Dios lo bendiga a todos